El señor Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, se presentó ante las autoridades para hacer frente a este juicio que enfrenta nada menos que en contra de su propio sobrino. Escuchemos lo que dice. He vivido ahí, que serán años, pues que hace muchos años, como antes del 2000, construí yo mi casita ahí. Yo le pedí permiso a Alberto y él me lo dio, construí. Me encargó Alberto que yo le cuidara porque él era menor de edad y yo ahí estoy porque nunca hemos tenido contacto con Iván. Yo no estoy enojado con él, ni tampoco me interesan sus propiedades. En virtud de que la demanda estuvo presentada de manera defectuosa, impugnamos el emplazamiento que se hizo, esperamos que se resuelva conforme a derecho y se declare la nulidad de ese emplazamiento para efecto de que se reponga el procedimiento, si así, o si por eso, si Iván insiste en continuar con esta vía. Eso es lo que se hizo el día de hoy. ¿Por qué está sucediendo, amigos? ¿Por qué está sucediendo esto? Don Pablo Aguilera se presenta porque ha sido, digamos que obligado o está enfrentando un juicio para que deje el rancho donde él ha vivido durante años. Este rancho legalmente le pertenece a Juan Gabriel y por tanto, después de su muerte, pues el heredero universal hasta ahorita es Iván Aguilera y él está pidiéndole a su tío que abandone ese rancho. Fíjense qué interesante, se habla de más de 300 propiedades, 300 propiedades a nombre de Juan Gabriel, pero ese rancho Iván se lo quiere quitar a su tío. Esa es la versión hasta el momento y no sabemos qué sucederá. Cada quien tendrá su propia opinión. Quienes tengamos tíos, quienes seamos sobrinos, tendremos la propia. ¡Gracias!